Sí, después de un largo proceso, un trabajo en conjunto, que es importantísimo resaltar, se adjudicó a través de la empresa LB Inergy, la granja fotovoltaica de Oiji, parque fotovoltaico, como dice Alfredo, y para el partido de Chacabuco es importante y para O'Higgins en particular hay que resaltar este trabajo que se inició desde ese lugar, a través de la sociedad de fomento. Así que, que hablen ellos, está Mauricio Biscotti de la cooperativa, López de la sociedad de fomento, Alfredo Biscotti como asesor, que sus informes técnicos fueron de relevancia en el momento de la decisión, y bueno, un proceso que casi duró dos años y medio, desde que se inició en un 25 de mayo, lloviendo, se acercó la sociedad de fomento a plantearme esto, empezamos los caminos, tuvimos muchísimos no, y entre todos nos juntamos y pudimos abrir la puerta para que hoy el partido de Chacabuco tenga esta granja. Granja que va a estar ubicada, ¿dónde? En la localidad de Oijin, y ¿qué función va a cumplir? Y va a estar ubicada en un predio que es de la sociedad de fomento, de dos hectáreas, La importancia es, más que nada, la inyección de esta energía a la red, y después lo podrán decir los ingenieros, sirve para que cuando hay caída de tensión, esto pueda amortiguar, porque hay una línea de 37 kilómetros hacia Oijin. Dijiste que es un hecho, ¿cuándo comenzarían las obras, plazo de obra? Y empezarían la construcción a mitad de mayo, y son, si no me equivoco, cuatro meses hasta la finalización. Aproximadamente de un millón y medio de dólares, los números finos no los sabemos por información, pero estaba en eso, y esto también hay que informar, que es uno de los puntapiés que estamos dando, porque dentro del plan de mitigación frente al cambio climático, dentro del plan de acción frente al cambio climático, que estamos desarrollando con la red argentina de municipios frente al cambio climático, dentro del Compacos Mayor, que a nivel internacional, está la proyección de otro parque fotovoltaico dentro de esas 40 hectáreas que el municipio tiene pegado a la ruta 7 con ESNEA. Esto es también de importancia, porque como dijeron todas las personas que antes hablaron, se están haciendo o se están proyectando cosas en Mariápolis, el jardín, nosotros desde acá, desde el municipio, pusimos el aerogenerador en la escuela rural de Cuchacucha. Estamos entre todos empezando a mover la pelota de lo que son las energías renovables, más que nada para minimizar la contaminación que hacemos diariamente, no solamente por la parte de hidrocarburos, sino también tenemos que pensar, cuando uno hace una represa hidroeléctrica, digamos, el impacto negativo que tiene en el entorno, ya de por sí la inundación, la migración de la gente que vive en el lugar, hay un montón de incidencias que son mucho más finas a comentar. Así que, bueno, nosotros esto lo arrancamos, es como cuando uno planta un árbol, lo pone y no sabe si va a ver la sombra, pero lo deja para el futuro. Y acá en particular estamos haciendo lo mismo, gracias a Dios que podemos ver el parque hecho una realidad nosotros en la gestión. Y lo que, como te comenté al principio, del plan de mitigación y el de acción, bueno, quizás lo veamos, quizás no, pero es el basamento para seguir creciendo en este tipo de iniciativas. Para esto se trabajó muchísimo. Sí, se trabajó mucho y lo que realmente sobró en todas las personas que hoy estuvimos hablando acá fue en un objetivo claro, en no bajar los brazos y más que nada en saber que esto lo íbamos a poder lograr, a pesar de que las puertas se iban cerrando permanentemente. Así que, y otra cosa también, en no tener una mirada egoísta de uno mismo, sino que esto es algo importante para la sociedad, que es como se forman las sociedades. Y en un momento, yo se lo nombré, que no es frase mía, pero acá es lo que realmente se construyeron puentes y no se crearon muros. ¿Habla algo que haya quedado por informar? No, nada. Así que esto es una buena noticia. Es algo para festejar, para festejarnos y para realmente felicitarnos entre nosotros por todo esto que estuvimos haciendo en equipo.